Hoy es 11 de septiembre de 2018, un día que lamentablemente se recuerda por aquel infausto accidente del comienzo del milenio. Pero más allá de eso, es un día de profunda espiritualidad. En la tabla numerológica, los persas creían ver una flor y la flor es símbolo no solo de espiritualidad como la flor de loto, sino también de renacimiento. Tenemos imágenes de volcanes que han arrasado con una región y tiempo después una pequeña matica saca una florecita para recordarnos que la vida siempre renace. El 11 es un número maestro, así que les deseo que sus maestros espirituales los guíen en este día hacia la buena fortuna, porque no hacia un golpe de suerte y a vivir plenamente su vida.